Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Aló, buenas noches Eh, continuamos amigos Pedro Pablo Peñalosa es nuestro invitado en esta parte del programa, recta final ya del espacio, antes de irnos Carlos estaba por, 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 hacesle una consulta Sí Pedro, porque es que fíjate nosotros, eh, no podemos evitar, comparar esta historia con la del 2014 Claro, con muchas diferencias pero quisiera que tú hicieras ese análisis porque ya se hizo esta propuesta una vez ya se dijo que la única manera de presionar a esta dictadura era estando en las calles en ese momento no toda la oposición siguió pues como o entendió que probablemente esa era una alternativa aun cuando ya se hubiera ensayado otras veces pero es que en este 2017 confluyen muchas más cosas están como todos los elementos dados menos uno, el innombrable pero decimos pues que se podrían establecer entre estos dos escenarios una comparación y según algunos nos pudimos haber ahorrado tres años de crisis humanitaria, ¿qué piensas tú? No, creo que el momento también es muy distinto y eso hay que destacarlo, en el año 2014 no tenía una asamblea nacional se puede decir que uno de los detonantes de esta crisis es precisamente el hecho de que el presidente Maduro ha desconocido a la asamblea nacional y eso no significa solamente desconocer a los parlamentarios significa desconocer en especial la voluntad popular que en 2015 votó a favor de un cambio en Venezuela tiene un liderazgo político entonces mucho más sólido reconocido internacionalmente evaluemos simplemente el apoyo que hoy tiene la oposición y la que tenía hace tres años atrás hoy es mucho mayor porque aquí hay una violencia que es mayoría porque participó en las elecciones en 2015 y dejó la asamblea nacional porque su actuación se ajusta a lo que está establecido en la constitución y así ha ganado el respaldo internacional en el año 2014 el semeo no era el mismo los policías también, como tú señalas, en un estado unida o no tan unida este año si lo está, todos los partidos están respaldando estas actuaciones y además tomemos en cuenta que hay una crisis económica también que ha golpeado con mucha fuerza al país el 2014 era duro, sí, pero nada como ese año estamos hablando de un nivel de escasez terrible de una inflación como, bueno, quizá nunca antes se ha vivido en este país y eso también ha golpeado con mucha fuerza el tejido social entonces creo que hay unos elementos políticos, económicos y sociales que no existían en el 2014 y que hacen que esta protesta sea mucho más sólida y no solamente sólida sino que tenga un respaldo interno y externo como nunca ha tenido en el pasado reciente Ahora, Pedro Pablo Maduro, y lo conversábamos hace unos minutos con Miguel Enrique Otero dijo hace unos 48 horas o dos días y medio aproximadamente que se iba a traer el futuro para acá que para el próximo primero de mayo vendrá un anuncio que va a hacer historia ¿Tú crees que va a salir con el parapeto de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Tú crees que hay alguna presión interna o la posibilidad de que unas elecciones regionales o una convocatoria a constituyentes les permita enfriar la calle y tratar de atomizar a la oposición? Ahorita hay muchas especulaciones sobre lo que pueda denunciar el presidente el día lunes tanto en materia económica como en materia política la presidencia que hará anuncios importantes y ha ido asomando en estos días como tú señalas el tema de la constituyente aunque no lo ha hecho con claridad en realidad si no se ha jugado con esta idea diciendo incluso que puede ser una constituyente por sectores en realidad no lo ha tenido muy claro también hay rumores que pueden decir en estos días sobre la posibilidad de que se comunique un programa electoral también existe digamos en materia de rumor ni comentario que se está haciendo en este momento lo que sí de hecho hay que observar el gobierno que ha ido amistiendo que este año debe ser un año electoral al menos con las elecciones regionales pero no está muy claro el panorama eso hay que decirlo entonces digamos todo puede ser posible el gobierno de Maguro se aferra con un expediente del poder sabe lo que significa abandonar el poder o lo que puede enfrentar o lo que puede enfrentar en caso de abandonar el poder y eso también incluye mucho en sus actuaciones quería hablar contigo Pedro Pablo de lo que es la incomunicación para los venezolanos en este momento de alguna manera están bloqueados por líneas editoriales amañadas los medios de comunicación social naturales para el venezolano pero para fortuna de todos los periodistas se han hecho dueños de los medios y han migrado al mundo digital periodistas como tú por ejemplo y queríamos preguntarte ¿es suficiente? es decir ¿ustedes logran con ese trabajo o nosotros con este que también se ve a través de las páginas en internet lo que hacemos aquí en el venezolano TV a través de las redes sociales ¿es suficiente como para que el país esté consciente de lo que le estaba ocurriendo alrededor más allá de lo que ve en su propia cuadra? Claro lo que pasa es que yo creo que aquí la realidad es tan dura que pese a la hegemonía comunicacional pese a la propaganda del gobierno que está en vacilidad que está en todas partes pese a la editorial de los medios que como tú bien señalas pues simplemente se encargan de repetir la mensaje del gobierno es muy difícil que la gente no sepa lo que estamos sufriendo es decir el gobierno por ejemplo no publica la cifra de inflación pero que importa porque la gente con la calle sabe que no hay ese dinero para las cosas más básicas para comer el gobierno interviene de la panería y dice entonces que va a haber pan para todo el mundo y tú sales a Caracas y ves las colas y no consigues pan en ningún lado entonces la propaganda de la hegemonía comunicacional obviamente sí tiene un impacto importante pero la realidad venezolana es tan avasallante tan dramática que termina imponiéndose más allá de esfuerzo del gobierno por silenciar todos los espacios como tú dices también hay medios de comunicación periodistas que siguen haciendo el esfuerzo que siguen publicando las noticias a pesar de que enfrentan la reflexión y la persecución del gobierno pero te digo creo que ha quedado claro en su último tiempo y tú lo ves también reflejado en las encuestas en la última elección que hubo y en la calle que la gente está muy clara con lo que se está sufriendo con lo que se está viviendo porque es algo que está metido en la vida nadie está ajeno a lo que está viviendo la mayoría nadie está al margen de la crisis al contrario y no hay tregua la crisis está metida en la casa en la vida de cada uno de los venezolanos y más allá de que el gobierno intente maquillar todo con su propaganda eso es imposible bien el el final de esta fotografía yo sé que no no tienes la bolita de cristal ni eres un prestidigitador pero desde el punto de vista del análisis esta vez sí porque hubo quien nos dijera en este estudio y conversamos hace rato como te dije con Miguel Enrique y nos decía parece que nos vemos en Caracas este año te digo algo si supieres el final no te lo diría te lo vendría te lo guardarías como exclusiva 100 dólares miren yo me atrevería a hablar de desenlaces pero sí creo que lo que vamos a ver en los próximos meses o los próximos días es la agudización de la crisis y del conflicto la oposición ha salido a la calle para no volver más y no tiene otra alternativa que estar en la calle ejercer presión porque en Venezuela no hay instituciones así que tienes que ir a la calle a protestar y a proclamar y por otra parte el gobierno hasta este momento no ha mostrado disposición a tomar en cuenta las peticiones de la oposición hemos visto la represión cada vez más dura cada vez más violenta en los últimos días yo creo que eso no va a cambiar así que solamente podría decir que hay que estar muy atento a lo que pasa en Venezuela porque pareciera que todo apunta a una agudización del conflicto y también a una proponización de la crisis económica hablaba con economistas y me advertía en que el gobierno no tiene dinero está recortando importaciones tú no ves en la calle por aumento de la escasez es decir se está armando una bomba en el país que no sabemos a quién estallará o cómo estallará lo que está claro es que el aumento del conflicto sí está está en agenda y eso no va a poder disminuirse en el corto plazo querido Pedro Pablo ha sido de verdad un privilegio tenerte en el programa ojalá que podamos conversar de nuevo muy pronto y para dar otras noticias más agradables y más positivas cuídese mucho triple P recibe nuestro abrazo bueno se nos fue se nos fue y se nos fue el tiempo vamos a ser compadres bien amigos ha llegado el momento usted es pendiente ya los estudiantes mañana han anunciado tienen una serie de actividades nosotros acá en el venezolano muy pendientes de lo que ocurre ha llegado el momento momento en que la miro la veo le pregunto tiene hambre de libertad y de democracia aló Carla buenas noches señora Costa se quedan con Kiko Bautista y Kikosis y la programación del venezolano TV hasta el lunes y Kiko Bautista y Kiko Bautista y Kiko Bautista